¿Quién tiene en el banco? Está entrando pasta, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos suscriptores tienes en Twitch? 45.000. Son muchos, son muchos. Mucho dinero al mes. A ver, yo estoy muy agradecido y muy bien, coño. Yo lo que pasa es que a mí el dinero me da un poco de respeto. Te da respeto, ¿eh? Te da respeto. Tú lo ves y dices, uh, cuidado. No, pero quiero decir que no veo el dinero y digo, vamos. O sea, también digo, amo. Pero digo, amo, pero cuidado. Te da respeto. La primera vez que veo a alguien que tiene dinerofobia, ¿eh? Es decir, bueno, es que el dinero... No tiene dinerofobia tampoco, pero... Se te va a echar un billete de 500 aquí en la tráquer... Pero que se te puede ir la olla, ¿no? Que te puede ir la olla. El dato, ahora mismo, que esto te va a sonar hasta... Porque teniendo en cuenta los suscriptores, te va a sonar que no es poco dinero, es una puta barbaridad, pero te va a sonar poco. Ahora mismo hay 200.000 euros. 200.000 euros en el banco. Porque me gasté, de verdad. Esto es cierto. Lo enseñaría, pero no tengo cobertura aquí. De verdad que no me va. De verdad. ¡Gracias!